Ahí estamos, lo tenemos en el aire a César. Yo también quería hablar con ustedes. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, tuvimos unas complicaciones ahí para poder hablar con vos. Un gusto que estés con nosotros en el aire del programa de mañana, te cuento. Bueno, me gusta el niño, ¿cómo están ustedes? Bien, acá calorados, nos trata mal el calor, no sé a vos cómo estarás, pero hoy es un día bastante peculiar. Bueno, hoy poníamos un poco en contexto, hace un ratito nada más, le contábamos a los oyentes y a todos para que puedan ir a ver la película del carbón y me gustaría preguntarte un poco a vos de qué se trata esta película, ya hoy le estuvimos contando un poco a los oyentes, cómo fue trabajar en ella. Bueno, sí, es una película para mí, y mira, la película ya esta semana, a partir de hoy, de jueves, que es en el bombón y en el foice de abasto, supongo que en breve se va a subir a la plataforma de cinear, es una película para mí maravillosa, como muchas otras películas, películas de esta industria no tienen el soporte económico para tener la trascendencia que al principio deberían, no lo digo yo solamente, lo demuestra el hecho de que han estado en la Sociedad de Jorge Bastián, en la Sociedad de Estadónico, en la Sociedad de Río de Janeiro, en la Sociedad de Miami, y ahora está en la Sociedad de Miami, que además lleva como diez semanas de parcer en Brasil, y bueno, acá por la segunda semana estamos un poco ya achicándonos, pero es una película hermosa, hecha totalmente en Brasil, que tiene un género un poco difuso, inclusive que es una física social, pero a la vez que está hecha desde un humor negro muy distante, y muy ácido, ¿no es cierto? Yo creo que estoy muy emocionado de Estado, trabajo con Madre Quinti, que es una excelente estudia brasileña, con Lujada, Luz de Marta, a la compañía de ese evento, y la dirigida a Dona Coates, y la gente se lea a darles en el estudio. Su ópera prima, ¿no es cierto? Y cómo fue el tema de la locación, ese pueblo en el interior, esas condiciones tan humildes, y la verdad es que es un trabajo duro para nosotros desde el punto de vista, desde el punto de vista burgués, por así decirlo, porque vivimos aislados en un hotel, en Donápo, y nos vivimos en plena patria, en la delicia, y entonces había un aislamiento, por lo menos nos aislaban a México, y el resto de la gente, y en Brasil no era fácil andar por ahí. Luego fue bastante duro hacerlo, luego yo pensé en Brasil, un lugar divino, con calio, con playa, bueno, nada, no había playa, hacía 200 gramos por cero, la pasamos bastante bravo, pero esto favoreció, que nos pudiéramos meter muy leyendo en lo que es el producto artístico, en lo que es la hechuga, que se hizo improvisando mucho en el equipo humano, con intuición, con decisión, cambiando cosas, etcétera, etcétera, y bueno, antes de ir a un proyecto, la verdad que estoy muy orgulloso, y que, bueno, al que pueda ir a ver, cargones, pero que le guste. Hola César, invitamos a toda la gente, soy Eugenia, estoy acompañada de Eber y de Juan, gracias por estar aquí, quería preguntarte, hablando de estar, hola César, hablando de estar en otro país, de estar aislado, contanos, como el primer manager de Luis Miguel, con Diego Boneta, ¿qué fue, cómo fue tu experiencia en México y la pandemia? Sí, esa fue casi peor, te diría, porque, en realidad, tiene varias etapas el proyecto ese, ¿no? Porque como si hubieran tres temporadas, las tres, en la última, yo le aparezco como un cameo de mí mismo, pero, y después, hizo muchísimas presentaciones, muchísimos eventos, bueno, un proyecto recorrió el mundo, y yo con él, pero, al margen de eso, lo que sucedió, fue que la primera fue de la etapa más feliz, con el cual en México, tuvo mucho tiempo, algo así como, seis, ocho meses, la primera temporada, sin saber qué iba a ser el proyecto en sí, porque había mucha esperanza, pero ninguna confirmación, a los cinco o seis meses, salió a la ley, fue el fenómeno que fue, y después se empezó a retrasar el tema de hacer la segunda temporada, calcular que hicimos la primera en 2017, y salió en 2018, y la segunda, estaba lanzada para 2020, y la segunda salió en 2021, la hicimos en 2020, y se vino la tercera, y bueno, primero dijimos, fuimos a México, junto a mi familia, en enero, diciembre de 2019, fuimos, estuvimos ahí, bueno, empezamos a grabar, en un momento, yo tenía dos semanas, en un día, estaba en Cancún, me acuerdo, que yo puse en mi Instagram, acá estábamos, Cancún, Cancún, no estoy en uno, me acuerdo, y uno me dijo, y vos estás tan suelto de cuerpo, me comentó alguien en el Instagram, estás tan suelto de cuerpo, mientras pasa lo que pasa en el mundo, y yo, por naturaleza, soy medio de salida, en el caso, y no sé lo que está pasando en el mundo, al otro día, cayó, porque, encima la pandemia, no sé si se acuerdan, fue un día, parece que hay una enfermedad, uy, che, es una pandemia, hoy, al tercer día, estaba todo prohibido, y ahí fue uno, porque, bueno, tuvimos que repatriarnos, tuvimos que nos parar, bueno, bueno, todo el conflicto, se decidieron parar la filmación, etcétera, etcétera, por supuesto que quedó a medio hacer el producto, me vine para Buenos Aires, me quedé unos 4 o 5 meses en mi país, y después me volví como en septiembre a México, sin haber terminado la pandemia, nosotros estábamos aislados, etcétera, yo tuve que buscar un permiso especial, una autorización para poder salir del país, tuve que, no acuerdo que yo lo hice, quedó en Panamá, México, bueno, aislados, 15 días de aislamiento, todos los días aislopados, que no salíamos con la gente, bueno, todo un tema, la temporada, igual, fue fantástica, nos quedamos con las ganas de todo, ¿verdad?, de festejar, de saludar, etcétera, tres meses después, un poquito mejor, ya vacunado, pues, me fui, me hice la, la participación de la tercera temporal, como seis meses después, pudimos ir y festejar, juntarnos juntos, a ser vacunados, y demás, así que, fue, nada, fue atravesar la vida, con la realidad que había, en cada momento de la historia, César, y hoy en día, bueno, sos una persona que ha trabajado, en televisión, en teatro, en cine, ¿cómo ves actualmente, el cine argentino? No, a mí me parece, el cine argentino, a ver, vamos por parte, porque no es bárbaro, la calidad de los intérpretes, la calidad de las historias, de los, de los técnicos, de los directores, de los directores de fotografía, de la capacidad de los técnicos, no son mentales, de las misiones, de Córdoba, hay una calidad de servicio, barra, yo creo que es una, desde Argentina, es una, es una industria, no solo desperdiciada, no despresticiada, la gente dice, bueno, no sé si es la gente mía, 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 pero en realidad, para algunos, no sabemos, México, si no es más lejos, es uno de los, tres primeros ingresos, a la economía, por, por, precisamente, por el hecho, por la, un gestión de audiovisuales, ¿no? No solo por todo el personal que trabaja, sino por todo el personal aledaño, de cocinera, lanzadora, que juega, etc. Sí, obvio, entonces yo creo que, ¿eh? ¿Perdón? Obvio, sí, totalmente, es una, una producción que, que lleva un montón de trabajo, y un montón de gente detrás, ¿no? Y la importancia también, de que la gente vaya en las primeras semanas, a ver la película. Sí, totalmente, bueno, lo mismo que ha hecho, yo creo que, acá tenemos que sumar, hay que ver, que la película, hay que ver, y 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 hay que ver, trabajar para ambas, pero considero que, hay que ver, y hay que ver el mercado, un poco afecta, lo que necesita de socios, para poder, gestionar, crecer, y vender, y que la gente vaya al fin, ¿no? Y eso es en definitiva, la función que hay que tenemos todos nosotros. César, te quiero hacer una pregunta, hablando de película, te quiero llevar, y para, te quiero llevar a vos, y a todos nuestros oyentes, a Relatos Salvajes, ¿sí? ¿Puede ser que tu escena, de las famosas, papas fritas a caballo, con Richard Cortese, fueron 22 tomas, necesito saberlo. Sí, correcto, no, la película fue muchas tomas, la primera escena, fue en 22 tomas, que fue la, la parte dentro del auto, era compleja, ¿no? Con su, me estaba manejando la camioneta, entraba al sectoral, y decía, eh, buenas, uno solo, yo creo que sos buena para la matemática. Te odié, te odié. Gracias. Hicimos tantas veces por Julia, por Jus, por este, por lo otro, y yo me iba a gustar, muy de personas, y cuando hicimos, volví, me dijo, para mí que es simpático, porque el tipo es insolente, no es, no es malo, no es malo, no se crea que es simpático, eso se hace gracioso, eso es lo que, una más, por favor, me dijo una más, y hicimos de, estamos a tomar dos y dos, pero la que vieron la película, pasa. Muy bien tu instinto, no, para la gente que no la vio, bueno, le damos la chance de que vea cómo le, cómo te cayeron las papás fritas a caballo, no, tremendo. No creo, no creo que no haya nadie en el país, que aunque sea familiar, no haya visto, en la que se va, porque en esa película, dice que, la dieron tanto, el cine, el Facebook, la plataforma, el cine de vuelta, el gratis, porque en sí estaba en el comor, la semana pasada, y la verdad que es fantástico, pero el cine es ser algo, me acabo de enterar yo, hace media hora atrás, de que se asoció a María Ernesto, que es una enorme actriz, con la que se estaba en Relato Salvaje, no hay historia, de que se estaba en Relato Salvaje, y yo fui su marido, en la mujer que padece, de Lucrecia Martínez, así que valga esta comunicación, para, bueno, para hacer que su alma, vaya al cielo, y decir que eres malizante, así, del cliente y compañera, que me gusta recordar en este momento. Bueno. Muy bien, gracias por mencionarla. César, queremos, agradecerte, en nombre de Juan, Eber y mío, este, que hayas estado presente, acá en esta entrevista, y saludarte, y dejar las puertas abiertas, para tus próximos proyectos, que no van a ser pocos, este, y a comer más papas fritas, papas fritas a caballo, ¿por qué no? No hay que tenerle miedo. Entende dónde. No hay que tenerla solución, no hay que tenerla solución en este país, ¿viste? Ya estaba tanto con papas fritas a caballo, el bull show, tengo el triste privilegio de haberle roto, papas fritas a caballo, pero el que te lo anote, ¿no? Pero bueno, igualmente me gusta mucho el recuerdo. Les agradezco a ustedes, que tengan muy buenas tardes, gracias por difundir el cine centino, el cine, y la industria, el cine, y el actor, y les mando saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y así lo teníamos a César, nos contaba un poco de todo, una trayectoria terrible, impresionante, tanto en cine, en teatro, en televisión, y bueno, ahora se nos va haciendo cortito, porque ahora ya tenemos la entrevista con Dan Bright.